Este próximo 5 de noviembre, un grupo de artesanos cajamarquinos viajarán a la ciudad de Zamora, Chinchipe, en el vecino país de Ecuador, para participar por segunda vez en la Feria de Integración que reúne a empresarios de Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Es sobre artesanía que nos han invitado para irnos a su feria. Es una feria artesanal y turística en el Ecuador. Estamos yendo para allá y nos ha llegado un correo en el transcurso de las horas que nos dice que todavía la feria va a comenzar el día 5. Nosotros tenemos que estar saliendo el día 3 de Cajamarca. Somos 8 artesanos que estamos yendo para allá al Ecuador representando a Cajamarca y al Perú también con nuestros productos para ver qué tipo de aceptación tenemos algunos de los productos que estamos llevando. Los productos a exhibir son artesanías elaboradas a base de telares, sombreros, joyería y bisutería. En esta oportunidad pretenden superar sus ventas y también participarán en las ruedas de negocios para conocer estrategias de exportación. Se están llevando marmolina de San Pablo, están llevando los sombreros de Celendín, estamos llevando textiles, estamos llevando las joyas de Cajamarca, varios artesanos joyeros que tenemos dentro de Caretur y también estamos llevando la bisutería, también que hay dos socios de bisuteros que hay. Bastante expectativa tienen ellos, nos están esperando ya con ansias que viajemos, solamente nos está demorando un poquito, son los permisos que tenemos que tener, por eso también nos han aguantado un poquito para poder salir.